Si siguen este canal desde hace rato entonces es posible que hayan visto mi video sobre la saga de Dothack, una serie multimedia centrada en el MMORPG The World y sus diferentes versiones a lo largo del tiempo. Lamentablemente, Dothack desde hace bastante que abandonó el mercado mundial para enfocarse en el japonés, cosa que provocaría su eventual y casi completa desaparición. Como consecuencia, varias novelas, mangas e incluso algunos videojuegos se quedaron como exclusivos japoneses. Uno de ellos fue Hack Link, un juego de PSP protagonizado por Tokyo Kuriu, un hardcore gamer capaz de acabar cualquier juego en un día. Afortunadamente, KC Trigger, un traductor de la comunidad que ha trabajado en las novelas online de Bullet y Shinjaku Shosetsu, junto a otros proyectos, tras años de harto labor logró completar un parche para jugar el juego en su entereza en inglés. De igual manera, el pasado 9 de agosto, durante el Hack Day, Fallions, otro traductor, dio a conocer a través de su Twitter que él y otras personas estaban trabajando en un parche para traducir Versus al inglés. Versus se trata de un juego de pelea bastante exclusivo, ya que no fue lanzado de manera normal, siendo solo incluido en la versión hibrida de coleccionista de Hack Beyond the World. Pese a ser un juego de pelea, el mismo cuenta con trozos de historia que avanzan en la trama de la denominada tercera temporada de contenido, enfocándose en los eventos posteriores a la película cuando Tanaka se involucra en la beta de Versus the World, pero él y otros jugadores acaban atrapados dentro del juego. Tanaka se ve obligado a colaborar con el misterioso Hacker Nine, que resulta ser ni más ni menos que el mismo Tokio, ahora mayor y más maduro. El juego contiene 8 personajes jugables pertenecientes a varias eras con 5 de soporte haciendo cameos. El roster se compone de Kaito, Black Rose, Tsukasa, Haseo, Ovan, Sakuya, Kyu y Sora, volviéndola si bien una selección bastante reducida a la vez variada. De momento no se sabe cuándo lanzarán este parche, pero sí sabemos que se encontrará disponible para jugar en Playstation 3, hackeadas o emuladores, del cual aparentemente ya hay uno en pruebas. De ser completado esto posibilitaría el jugar todos los títulos principales de Hack en inglés. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les emociona? ¿Quieren jugarlo? Dejen sus opiniones abajo. Yo definitivamente espero los resultados con ansias. Espero que hayan disfrutado el video y nos vemos hasta la próxima.